España va a ser un país de muchas sorpresas, muchas sorpresas, no solamente los gigantes y el Arca de Alianza, la Mesa de Salomón, el robot de la Cueva de Hércules, y el Arca de Salomón, perdón, la nave Salomón, el Oro de Ofir. Bueno, esos son cuatro aspectos, pero hay muchos más impresionantes. O sea, España va a pegar un palo de muerte a muchas organizaciones, pero hay cosas en España que, bueno, inesperadas. Son tantas que se necesitarían muchos días de emisiones televisivas para relatar por encima todo lo que hay en España. Hay secretos inverosímiles. Claro, en parte, en mucha parte, naturalmente, aparte de que ya la religión, la Cueva de Ladrones de la religión, ha sido el cegar a la humanidad y el hacer idiotas a la gente y borregos, para eso fueron formadas las religiones, las 30 o 40 mil religiones, pues, para borregar a la gente, para hacer idiotas. Mira el Islam, lo que está haciendo, pues, matar gente, su religión es matar gente, da igual a quién sea, a su propia familia. Pero lo que hizo la Inquisición, lo que hizo el catolicismo, las cruzadas, pues, lo mismo, matar gente, matar y robar, y causar ruina y atraso, bueno, pues, en España, pero hay cosas que, que, pero son tan grandes, que, bueno, da temblor a la gente, pues, ya, de esto, mire si no llevo años, años, y ahora se van descubriendo, cada vez más, 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 gigantes y cuerpos dentro de rocas, pero es que, eso ya es el pan de cada día. Pero verá que en los medios televisivos, ni, vamos, ni mención, nada, no existe. Da temblores, torce con dentro, tiembla a la gente. O sea, en los medios televisivos usted encontrará, pues, eso, noticias falseadas, actos terroristas falseados, trucajes, montajes, fútbol, pornografía, teleseries satánicas, de, bueno, todo, todo, a base de atontar y aborregar a la raza humana. Pero descubrimientos, ni palabra, ni mención, nada, no, no, es que da temblor. Hay gente en medios televisivos y en política que han querido decir una verdad, incluido el presidente Kennedy, y la han asesinado, pero tranquilamente, por intentar desenmascarar a todos estos monstruos. El presidente Kennedy dijo que ya estaba hasta las narizas, hasta el moño, de guarrones, y de montajes, y de vaticano, y satanistas, y logias, y secretos, y bueno, ya estaba asco, ya, ya, él acaba con eso y se acabó. Y que se estén llevando dinero del mundo a la fuerza, para encubrir y engañar a la raza humana, señores, esto ya estaba asqueado, el hombre. Y ya cogió el eliminado, ni a su hermano, que iba a seguir sus pasos, y al hijo de Kennedy, y a cualquiera, y a la raza humana, que intentara desbancar a esta gentuza. Le voy a contar unos cuantos asuntos que la gente desconoce, porque la gente, bueno, pues la gente, pues lo único que conoce, por ejemplo, de religión, es que tienen que pagar mucho dinero, eso todo, que tienen que pagar dinero, nada más, toda su vida, desde que nacen hasta después de muertos. Y no lo saben más. Y ceremonias místicas que no valen para nada, pero cientos de miles de rituales, bueno, eso ya es un show de monstruos, de locos, y de idolatrías, de adorar hasta huesos de muertos, piedras, reliquias, bueno, estupideces sin límite. Bueno, mire, un relato interesante, por ejemplo, que la gente desconoce, ya digo, está en la Biblia, es el libro sagrado, está ahí, hace miles de años, pero la gente de la Biblia, bueno, no sabe ni lo que es eso. Mucha gente son, se llaman cristianos, no sabe ni lo que es eso, la Biblia o un libro como Don Quijote, estará en su biblioteca a lo mejor, pero llena de polvo, no sabe ni lo que hay dentro, ni lo sabrá nunca. Bueno, por ejemplo, el relato de Moisés, por ejemplo, la gente desconoce, y menos al colo, eso no lo dirá ni palabra, ni mención, nada, y aunque le ponga una pistola en la cabeza, prefiero morir, antes de soltar. Por ejemplo, Moisés, que vivió, dicen en las Sagradas Escrituras, que vivió más de 120 años, Adán vivió 930 años, Noé vivió 950 años, Matusalén vivió 969 años, bueno, hay gente que vive, pero miles de años, de hecho, la raza humana está hecha para vivir, no para morir. Bueno, Moisés dice el relato, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 34, versículo 6, que Moisés, dice que tenía 120 años, pero que estaba jovencísimo, no había envejecido nada, 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 lo dice, lean el capítulo 34 de Deuteronomio, el 5, en el versículo 5 y 6, no, no, estaba joven, dice, pero que Dios lo ocultó, desapareció, y que nadie, lo estuvieron buscando por los israelitas, porque es que anteriormente había desaparecido varias veces, 40 días, en varias ocasiones, además, subía al monte Sinaí y desaparecía, pero curiosamente, curiosamente, después, esto, el Deuteronomio, le escribió Moisés, mismo, en el monte Sinaí, en Arabia, bueno, en el año 1513, antes de Jesucristo, pero aparece Moisés, vivo, 1500 años, después, con Jesucristo, y con Elías, que también desapareció, se fumó, Elías, en un aparato volador, y dice que hablaban con Jesucristo, estuvieron comentando, sobre el futuro, de la tierra, sobre el reino de Dios, y tal, el gobierno de Dios, en la tierra, y tal, con Jesucristo, Moisés, pero 1500 años después, eso lo pueden ver, en el libro de Mateo, en el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 3, ya que estaba Elías y Moisés, le apareció a Moisés, y los apóstoles estaban, se asustaron, que vieron una nube blanca, que apareció, y salieron Moisés y Elías, y estuvieron con Jesucristo, pero Moisés, hacía 1513 años, había desaparecido, estuvo con Jesucristo, léalo en la Biblia, Mateo, capítulo 17, versículo 3, estaba allí, y luego desapareció, otra vez, se fue, si yo les digo una cosa, no lo creen, pero es que, bueno, eso, la arqueología, no quieren ni oírlo, menos la religión, menos los gobiernos, menos nadie, nadie, no quieren, esta cosa ni oírla, no quieren saberlas, pero si yo les digo, que Moisés, y Elías, y mucha gente más, no, no han desaparecido, el cuerpo de Salomón, está en España, no solamente, claro, vino a España muchas veces, Salomón era frecuente, venir a España era rutina, hizo naves voladoras, Dios le dio su presabiduría, y venía, venía a España, pero fíjese un detalle interesante, está en España, el cuerpo de Salomón, ya le tiré dónde, pero la arqueología no querrá saberlo, nada, es como yo le digo, hay un relato, en las Sagradas Escrituras, en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 9, el Judas, no, ya vuelvo a repetir, no es Judas Iscariot, Judas es un medio hermano de Jesús, escribió un libro, Judas, que está antes del libro de Apocalipsis, o Revelación, el libro anterior, está Judas, y escribió, y dijo que, que en una visión, que vio a Jesucristo, hablando con Lucifer, Satanás, y que Satanás, rabioso, discutía, con Jesucristo, ¿qué pasaba con Moisés? Con el cuerpo de Moisés, ¿por qué no lo hacían público? Claro, la intención de Satanás, imagínese que ahora, aparece Moisés, o Abraham, y claro, ahora, la euforia del Islam, de los terroristas, pues sería inverosímil, si ahora se han vuelto locos ya, y están matando gente, todos los días, si apareciera ahora Moisés, imagínese la euforia, la guerra mundial, inevitable, de matarse en las calles, uno a otro, judíos, que reclamarían, diría Moisés, su líder, pero es que los islamistas, también, y todo el mundo, diría que Moisés, y por tener a Moisés, el cuerpo de Moisés, se mataría la humanidad, media humanidad, contra la otra media, seguro, y por eso dice la Biblia, en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 9, dice que discutía, Jesucristo, con el arcángel, con el diablo, con Lucifer, o Satanás, como quiera, llamar, y entonces dice, que se puso curioso, quería que sacara el cuerpo de Moisés, y entonces, Jesucristo, lo único que le dijo, tranquilamente, no me mató la voz, ni empezó a insultar, ni a gritar, Jesucristo le dijo, pues que Jehová te reprenda, o sea que, Dios te ajustará, tranquilo, claro, ¿por qué discutía con Moisés, Satanás, quería sacar ahora, Moisés, si ahora, la religión que, los demonios han creado, Lucifer, han creado 30.000, fíjense que, que las religiones han sido el motivo de, de guerras de toda, de toda la vida, en la India, en todos los sitios, el fanatismo religioso, es algo inverosímil, ha creado miseria, ruina, odio, vamos, divisiones, matanzas, eso, la religión ha sido el cáncer vivo de, de, de la humanidad, claro, la religión, aparte de ser cueva de ladrones, para eso, eso son mafias de, de, de bandidos, y de pedófilos, y de criminales, no hay otra cosa, robar a la gente, desde que nacen, pero es que no roban, sencillamente a católicos, a todo el mundo, o sea, dinero de todo el mundo, y a la fuerza, de ley, ¿sí? en España, como en otros países, bueno, pues que del dinero de todos, da igual la religión, o ninguna, que tengas, puede ser cualquiera de 30.000 religiones, o ninguna, no, tú tienes que pagar, como, sea de Unión Católica, de tu impuesto, a dar miles de millones, 16.000 millones o más, de subvenciones mensuales a la Iglesia Católica, para hacer ricos, o montones de demacias, que tienen palacios, que tienen naciones, que tienen coches, super modernos, y viviendas inmobiliarias, roban lo que quieren, o sea, que cogen, hasta museos en Córdoba, un museo, islamista, bueno, que dice que es suyo, y escuelas, van al catástrofe, la Iglesia, y dicen, bueno, todo lo que está en nombre del pueblo, dice que es para la Iglesia, y se lo pone a su nombre, y lo vende a inmobiliaria, o sea, es una mafia de ladrones, pero no tienen solamente ellos la culpa, la ignorancia de los borregos, la gente que no hace nada, le da igual y se ríe, y le aplaude a los que le están robando, y meándose encima de la gente, y violando a sus niños, y asesinando a sus niños, cada vez que aparece un monasterio, y abren, da miedo, abrir cualquier monasterio, hacer reforma, aparecen cientos de esqueletos de niños, ¿para qué se cree que crean los monasterios? ¿qué tiene que ver eso? ¿Jesucristo vivía en un monasterio? ¿O sus apóstoles, los discípulos? De clausura, hay monasterios que es diabólico, de los, son los cartujos, no sé, pero bueno, monasterios que no hablan, está prohibido hablar, o sea, a comer, y a vivir, y a dormir, y a pasearse, no tienen que hablar nunca, hasta que se mueren, y lo único que pueden decir, es cuando se cruzan, no olvides que te tienes que morir, pero bueno, no es diabólico, no es diabólico un ser humano, hecho a la imagen, y semejanza de Dios, con inteligencia, para crear satélites artificiales, que tenga toda su vida, que no, ¿qué tiene que ver eso con Jesucristo? ¿pero cómo relaciona esa monstruosidad, con Jesucristo? Bueno, eso es de locos, de diabólico, de meter a gente, para comer, vegetar, y no decir nada, a vivir, pues bueno, o se tienen, a un volcán, pero ¿para qué? Pues eso, cuesta a la gente, alimentar a esa gente, a la gente, que le da, por no decir nada, pasarse y comer, bueno, pues de esos a montones, y cuando abren esos monasterios, y empiezan esta reforma, aparecen cientos, o miles de esqueletos de niños, en cada monasterio, en cada iglesia antigua, aparecen esqueletos a montones, y dirán, no, es que venían aquí, y las madres los enterraban, o sea, los tiraban una fosa común, y hasta, pero, pero, ¿qué idioteza es esa, niños, todos niños de 5 o 6 añitos, o de 2 o 3 años, todos siempre, qué casualidad, se morían en esa edad todos, y cuando hay las actas, de los niños desaparecidos, en todos esos lugares, pues hay actas, de miles de niños desaparecidos, desaparecen todos los días, niños en España, en todo el mundo, un millón, o 10 millones, creo que son, en el mundo, anualmente, ¿hay alguna noticia, en los periódicos? Nada, hablando una vez más, en España, hay descubrimientos, sacaremos el cuerpo, de Moisés, sacaremos el cuerpo, de, también, Salomón, todo está en España, España se ha hecho, el centro, del mundo, por eso está preparado, todo en España, para desbaratar, las obras del diablo, en España, sería insólito, que un lugar, arqueológico, de estos, de estos enismas, que se revelen, estuvieran en China, y otro en Rusia, y otro en Alaska, y otro en la Antártida, y otro, no, no, está todo en España, centradito, hay montones de cosas, en España, que desbaratan, todo el sistema, claro, de estas cosas, de los gigantes rocas, del arca, de la alianza, verá que ni los judíos, quién sabe del arca, ni nadie, nadie, arqueología, ni oírla de ella, bueno, yo llevo años, y lo peligroso del asunto, es que no solo años, sino que hay pruebas definitivas, como las amenazas a mi abogado, en Toledo, por la comunidad, Hércules, se lo cargaron a mi abogado, Oscar Marín, y le hicieron desistir, como al Juan Ignacio Blanco, de Anía Cáceres, le hicieron desistir, bajo amenazas, ruina, persecución, o sea, todos los que intentan, tocar el tema monstruoso, de los satanistas, de la iglesia, le arruinan, al presidente Canil, lo asesinaron, y a toda su familia, o sea, son monstruos, esta gente, son monstruos, la cosa, es que, han caído conmigo, y soy un grano en el culo, para ello, lo único que, claro, no es casualidad, por ejemplo, aunque lo he dicho muchas veces, que yo sea el personaje, en internet, super conocido, para el más plagiado del mundo, y a cuento de qué, si hay gente por todos sitios, que se puede plagiar, no, no, no interesa a ninguno, hasta los demonios me plagian, puesto que soy muy peligroso, y como directamente, los que han intentado, acercarse a mí, han perecido en el camino, sean demonios, o sean personas, da igual, es un peligro, es como acercarse a una central nuclear, perecen en los intentos, y algún día, cuando salga el listado, de los que han caído, en la trampa, pues no se lo creerá el mundo, el mundo, es que de momento, no permitían que ese listado saliera, y porque, claro, están sectas satánicas, ocultistas, vaticanos, logias, opus reis, jesuitas, monstruos, logias, bueno, de nobleza, o sea, todo un conjunto de personajes, monstruosos, y claro, dejar que Alberto Canosa, el gran monarca, aparezca, y empiece a revelar, porque claro, esto es interés de la humanidad, porque esto desbarata la arqueología, todo, el 90% de todo esto, hay que tirarlo a basura, todo es idiotecer, de hecho, lo que han hecho ahora, con varios arqueólogos, que han demostrado, con el radiocarbono 14, que los huesos de los aurios, no tienen millones de años, tienen 4.500 años, todos, ahora, ¿qué han hecho con ello? arruinarles la vida, expulsarles del colegio de arqueología, prohibir a los medios que hablen, los dejen hablar, un minuto, bueno, son mafias, estamos luchando contra mafias criminales, que están en contra de los intereses, de la entera raza humana, y en España, claro, estos descubrimientos, beneficiarían al pueblo español, sacarían a millones del paro, la atracción turística será inmensa, millones de personas en España, imagínense ver el cuerpo de Salomón, ver el cuerpo de Moisés, ver la cueva de Hércules, ver el robot, ver la nave Salomón, ver el oro de Ofil, que apalea el paro para siempre, ver el arca de la alianza, bueno, eso el mundo entero se desbunca en España, y hay muchas más cosas, y qué les importa, ni arqueología, ni religión, ni política, ni reggae, que España se muere de hambre, que España sea un país atrasado, que España sea un país de chorizo, eso es lo que cuenta, pero descubrimientos que beneficien al pueblo español, y al mundo entero, ni uno, si se cargaron a Kennedy, por intentar acabar con estas sociedades secretas, se lo cepillaron al día siguiente, nada, ni no lo dejaron, ni 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 ni, y cualquiera, luego hubo en efecto dominó, a Oswald, que también se lo cargaron, a Rubik, que se cargó a Oswald, también se lo cargaron, y desaparecieron, en relación con Kennedy, más de 66 personas, de periodistas, de gente de la CIA, militares, bueno, todo el que intervino en el asunto Kennedy, bueno, ahí desaparecieron gente a montones, desaparecidos, asesinados, y los que relacionaron también con el asesinato del hermano Robert Kennedy, en Los Ángeles, igual, desaparecieron montones, bueno, había que hacer, oso, libros enteros, para decir, la gente que ha desaparecido, y periodistas que intentaron sacar en conclusiones, quien estaba detrás de los asesinatos del presidente John Kennedy, de Robert Kennedy y John John Kennedy, claro, todo esto es una mafia montada, pero que, con la ayuda de Dios, los voy a desbaratar a todos, así que, pues, no es extraño, no es extraño que, que Alberto Canoza, el gran monarca, futuro en España, haga temblar, hasta los demonios, y sean más plagiados, que diga, más plagio, plagio, claro, no paro, no lo dejo parar, no descansen, pero eso es muy bueno, que los muestros, total, para los que les queda de vida, yo haría más, si están más muertos que vivo, así que tranquilo, que esto es una señal evidente, de que estamos cada día más cerca, recordar aquel texto, en Don Quijote, que es muy bueno, es un relato muy interesante, una metáfora, dice que Don Quijote, es un relato, en el libro Don Quijote, la mancha está, dice que se acercaba por la noche, Don Quijote, con su caballo, el rocinante, y el, y el, 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 el ayudante de Don Quijote, Sancho Panza, dice que, como no había luz entonces, iban a un pueblo oscuro, por la noche, dice que, se oían los perros ladrar, y entonces, iban acercándose, un sendero, de oscuridad, que no había luz celestica, no había nada, o sea, había a la lejanía, una lucecita pequeña, de algún farol, o algo así, y entonces, dice que, iban avanzando por el sendero, y los perros, cada vez más ladrando, claro, los perros enseguida se asustan, oyen ruidos por la noche, y ladran todos, unos a otros, avisan, y cada vez, iban acercando, ladrando más fuerte, y Sancho Panza, le dice a Don Quijote, mi señor Don Quijote, dice, tengo mucho miedo, y dice, mire, los perros cada vez ladran más fuerte, y Don Quijote, tranquilo, mira a Sancho, y dice, tranquilo Sancho, no te preocupes, deja que los perros ladren cada vez más fuerte, eso es señal, de que nos vamos acercando, es una metáfora, deja que los demonios, y los plagiadores, y los estúpidos, plagi-en cada vez más fuerte, insulten, y imiten, y que, eso es señal, de que nos vamos acercando, bueno, pues nada, reyeros, ya sabéis algo más, sobre Salomón, y Moisés, todo está en España, un fuerte abrazo, y a por ellos, que son pocos y cobardes, que son pocos y cobardes,